Poner plantas en el baño es una idea estupenda. Las plantas le darán un toque fresco y alegre, y por sus condiciones de humedad y temperatura, puede ser un auténtico templo para cultivarlas. En este vídeo hablaremos de 7 plantas ideales para el baño. Conocida como bambú de la suerte, esta planta es un tipo de drácena, en concreto la dracaena sanderiana. Es perfecta para decorar cuartos de baño y llenarlos de frescor con su color verde. Además, es una de las plantas de interior más resistentes y no necesita grandes cuidados. En Verdecora tenemos disponible el bambú en tallos individuales en forma de espiral o recto en diferentes tamaños. Combinándolas podrás hacer tus propias composiciones. Es poco exigente en cuanto a necesidades de luz, pero es importante un cambio de agua regular para lucir sus impresionantes hojas verdes. Aprovecha para lavar el recipiente con jabón. El poto es una de las plantas verdes más resistentes y puede vivir bien con poca luz solar, así que es apto para baños con poca iluminación. Debes regar tu poto cuando el sustrato esté seco. También agradece un buen grado de humedad ambiental que puedes paliar pulverizando con agua sus hojas. Es importante que el sustrato sea rico en nutrientes y añadir un abono para plantas verdes una vez al mes en el periodo de crecimiento y una vez al trimestre en época de reposo. La orquídea con su belleza natural puede ambientar perfectamente cualquier baño ya que encuentra en estos lugares una recreación de su hábitat natural, calor y humedad. La mayoría de orquídeas tienen una altísima necesidad de luz, tanto para estar sanas como para florecer, pero debe ser indirecta. Es importante controlar cuándo regar. Una buena pista es observar sus raíces. Cuando tengan un leve tono plateado será el momento oportuno. Lo ideal es regar por inmersión, sumergiendo durante unos minutos la maceta en agua, evitando que se mojen las hojas y que no entre agua en la corona. Transcurridos unos minutos, dejaremos que la maceta escurra el agua sobrante antes de volver a colocarla en su ubicación habitual. Las orquídeas necesitan un suelo mullido y muy rico en materia orgánica. Usar uno pensado para ellas como este puede ayudar a su crecimiento y a que tengamos una planta sana durante más tiempo. El abonado es imprescindible para el desarrollo de la planta. En verdecora tenemos abonos líquidos específicos para orquídeas que estimulan y alargan la floración. El espatifilo es una maravillosa planta verde que además es purificadora. Con ella respirarás un aire más puro y fresco. Es una planta resistente, especialmente en interior. Solo nos demandará que seamos constantes con el riego. Pero si eres de los olvidadizos, no te preocupes. En caso de faltarle agua, la planta te avisará desmayando sus hojas. Debes usar un sustrato específico para plantas verdes y durante la floración abonar cada 20 días. El helecho es una planta de origen prehistórico, con hojas pequeñas y triangulares. Es muy decorativo y aportará gran frescura y un toque muy natural a tu baño. Si decides poner un helecho en tu baño, debes buscar un lugar con luminosidad, aunque no es recomendable que les dé luz directa. En verano hay que aumentar su riego y pulverizarlos con frecuencia, ya que necesita mucha humedad, teniendo la precaución de no encharcar en exceso. Es necesario abonar de vez en cuando con un fertilizante para plantas verdes en el agua de riego. Si las raíces asoman por los agujeros de drenaje, trasplanta tu helecho a una maceta de tamaño algo mayor. Las calateas son plantas de interior con unas hojas muy llamativas, que en las distintas variedades de esta especie adoptan diferentes tamaños, formas y tonalidades a cual más espectacular. Los cuidados son similares para todas las especies, teniendo en cuenta que su origen es tropical y que en su hábitat natural crecen a la sombra de otras plantas y árboles de mayor tamaño. En general necesitan una exposición de luz moderada, evitando siempre el sol directo. Los riegos tienen que ser abundantes durante el crecimiento, sin encharcar la tierra y sin mojar las hojas. En invierno deben ser más reducidos, dejando secar levemente la tierra entre riego y riego. Es muy importante que cuente con un buen drenaje y retirar el agua sobrante del plato inferior. Si observas que las puntas de la calatea se ponen marrones, es debido a que el ambiente es demasiado seco y deberás aumentar la humedad ambiental. La manera de hacerlo es pulverizar regularmente. Puedes aprovechar ese momento para aportar nutrientes utilizando un abono en spray. Y hasta aquí nuestra selección de plantas para el baño. Cuéntanos cuál pondrías en tu baño y suscríbete al canal para seguir aprendiendo sobre plantas y flores. ¡Nos vemos en Verdecora!